Es hasta ahora que los periodistas y los investigadores se fijan en ello y que los medios de comunicación sacan fotos muy entusiasmados de la presencia de las mujeres. Si nos vamos a remitir a que en el mundo comunal y en la política comunal lo que fija y habilita la vida es el uso, pues todos usamos el agua, todos tomamos agua, todos usamos los caminos, todos tenemos los beneficios de las tierras. Entonces las mujeres han sido centrales en este mundo comunitario.